Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la página de Sandra Ortiz, soy Yuka y vamos a platicar algunas cosas que ver en las plataformas, especialmente en Netflix, ahora que todavía estamos medio encerrados, hay cosas interesantes que ver. Vamos a arrancar con una película, ya tenía algún tiempo, pero la verdad es que es interesante, una película de Tom Cruise llamada Barry Seale, solo en América, la Tom Cruise, Don Hal Gleason y Sarah Wright dirige a Doug Liman, Doug Liman hizo en 2002 una de las películas de la dinastía Byrne, esta dinastía muy entretenida, de mucha acción, identidad desconocida fue la que le tocó dirigir a él. Esta es la historia basada en hechos reales de un piloto, del mismo nombre Barry Seale, que fue, trabajó para la CIA, trabajó para Pablo Escobar y el cártel de Medellín, trabajó para los Contras en Nicaragua, en fin, un cuate escurridizo, un gran piloto aviador, pero un cuate con pocos escrúpulos. Es la historia de su vida y cómo llega un momento en que se vuelve sumamente poderoso económicamente y cómo todo tiene un principio y tiene un fin. La película se deja ver bastante bien, está rica, se los recomiendo Barry Seale solo en América. Y bueno, últimamente hemos estado clavados en el tema documental, un par de documentales muy recomendables, sobre todo para los que les gusta el tema político. Por un lado, Roger Stone, la historia de un personaje muy pintoresco, un asesor político que trabaja desde los tiempos de Nixon y es en la práctica el hacedor de la carrera de Donald Trump. Él le insistía desde principios de los ochentos a Donald Trump que se lanzara como presidente de Estados Unidos. Bueno, a través de su mano, porque hay una entrevista muy larga con él, vamos conociendo, pues como dice él, todas las reglas, las reglas de Roger Stone y todo lo que aplican en política. Dice el dicho que en la guerra y en el amor todo se vale, pues en política también un cuate con muy pocos escrúpulos y la verdad es que es interesante y sobre todo de cara a la elección de noviembre en Estados Unidos, que cada vez pinta más compleja. Aunque Joe Biden trae la ventaja, el tema se pinta bastante complejo. Y finalmente otro tema muy interesante, un cuate llamado John Alpert compra una cámara a principios de los setentas en Estados Unidos y empieza a viajar a Cuba constantemente para ver la evolución. En el 72 tenía poco más de una década la revolución cubana y él empieza a retratar. Es una mirada ingenua, una mirada que no juzga. Él pesca tres familias y las va visitando constantemente a lo largo de 45 años y va viendo la evolución en la vida de estas familias. Además, una parte interesante es que se hace, pues digamos, amigo de Fidel Castro y tiene entrevistas interesantes. Vemos a un Fidel Castro que normalmente no vemos a un Fidel mucho más cercano, mucho más humano. Vale la pena la película, el documental se llama Cuba and the Cameraman. Esto lo puede usted encontrar en Netflix. Con estas recomendaciones, Roger Stone, Cuba and the Cameraman y Barry Seals solo en América. Y la próxima semana por aquí nos escuchamos y nos vemos. Siga la página de San Ortiz. Yo soy Yuca, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.